Conscientes de que la educación es la herramienta más importante para la transformación de las realidades del país, es que por sexto año consecutivo están realizando la campaña de recolección de útiles y materiales escolares para niños y niñas de zonas vulnerables, en la que no existen las condiciones óptimas para su estudio, un impulso de los voluntarios de la Universidad de Costa Rica. La meta para este 2019 es alcanzar 200 niños y niñas de centros educativos del Cantón de Osa, Alto Laguna, Venegas, Zábalo, Boca Guarumal, Boca Zárate, Lama Pola y Miramar. Se estará recogiendo sobre todo cuadernos cocidos preferiblemente de 100 hojas, lápices de grafito, lapiceros, azul y negro, lápices de color, pilots, borradores, tajadores, juegos de geometría, goma y tijeras. También se reciben témperas, pinceles, papeles de construcción, juegos de mesa educativos, plasticina y literatura infantil en buen estado. La fecha límite de recepción de donaciones es el 31 de enero.